¡El empujero! ¡Toda la manita! ¡Toda la manita! ¡Ya! 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 ¡Extrosimo! ¡La Ereche! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez más allá! ¡Ja! 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 A vos que me buscas, a vos que no rastreas Anotás a los negros punteros Que por el barrio del mar ya te a los pibes vacilas Con tu auto de prisioneros A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas Todos saben que no es así A vos las primas te rastreas, te melas La pibesera porque estás salvando el gil Porque estás salvando el gil Dicen que los chicos nos están jugando A nosotros los negros negros pudieron de corazón Pero yo acá, a vos te estoy esperando Dale, che, vuelvo acá Yo sé que vos sos calor ¡Ya! 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 ¡Ya Saben que no es así, a vos las primas de rastreas de pelar la pichetera Porque estás salvado en piel, porque estás salvado en piel Dicen que los checos nos están buscando A nosotros los negros, negros tuvieron de corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale, llego al roca, yo sé que vos sos caos Exclusivo, el liché